¡Ay, amigos! La historia que tenemos a continuación muestra ese lado más noble de muchas personas. Resulta que una joven en España publicó en sus redes que el restaurante de comida colombiana de su papá se iba a ir a la quiebra porque no tenía clientes. Dijo que si las cosas seguían así, pues no habría otra opción, otro remedio que cerrar sus puertas. Y por eso ella invitó a personas a ir al local para degustar la rica comida de Colombia. Y según sabemos, el restaurante se llenó de clientes. Quiero que escuchemos al papá, sorprendido por la iniciativa de su hija, y a la joven, entre lágrimas, agradeciendo a todas las personas. Sorprendido, feliz de ver la ayuda, la solidaridad de la gente y que se ha volcado con nosotros con esto que publicó mi hija, sin mi permiso. Yo simplemente anoche cuando llegó mi padre y nos había dicho que no había vendido nada y demás, pues fue entre la rabia y la frustración que, pues dije, bueno, no es la primera vez que he escribido un tuit sobre el local, pero es la primera vez que tiene tanta, tanta, ¿cómo se dice? Tanta repercusión. Bueno, lo mejor de todo es que ese video, obviamente, que se hizo viral rápidamente y fue así que el local logró llenarse de clientes que dijeron les había encantado los platillos y van a regresar. Gracias. 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 Gracias.